Y ahora vamos a lo vinculado con el fútbol, pero desde el FIFA Gate y las denuncias de Coimas en el fútbol para todos. Eugenio Bursaco continuó con su declaración en el día de hoy ante la justicia de Estados Unidos en Nueva York. Fue el cuarto día de la declaración de Bursaco, en el cual, entre otras cosas, el ex CEO de torneos y competencias dijo que Boca recibió pagos extras por participar en las Copas Libertadores de América. Explicó que el club Ceney se recibió dinero extra por la importancia, por la relevancia que tiene en la competencia continental, pero esto no fue ilegal. Bursaco volvió a mencionar hoy también a Julio Grondona, dijo que no confiaba en Mariano Jenkins, dueño de Full Play, por el odio que sentía hacia los judíos. Los Jenkins fueron detenidos en 2015, pero abonaron 12 millones de pesos de fianza para guardar el juicio en su casa en la Argentina por la investigación sobre delitos del crimen organizado, lavado de dinero y fraude electrónico. Pero además, Bursaco hoy volvió a llorar. Cuando le preguntaron si quiere volver a su casa en la Argentina, Bursaco admitió que no puede volver a la Argentina porque se sentiría inseguro después de todo lo que habló y se puso a llorar durante varios minutos.